Esto es G.T.O. Yo representando a toda la gente de Montreal Salsa 514 Y tú llegaste a mi vida Entraste en mis sueños Robaste mi corazón Y ahora, I'm always thinking of you Cause you're the one and I've found you And I'll never let you go La chica de mis sueños Esa eres tú Los días de mi vida siempre te amaré You're the girl of my dreams I always think of you Every day of my life Till the eternity Yo presiento que si tú no estás Mi vida se destrozará Y no podré ser muy feliz Porque eres la chica de mis sueños Y te siento a cada instante Y sueño con tu amor Como te quiero Como te adoro Soy tu pirata y tú eres mi tesoro Tú sabes que como tú no hay ninguna Eres mi sol y en las noches mi luna La chica de mis sueños La chica de mis sueños Esa eres tú Yo los días de mi vida siempre te amaré You're the girl of my dreams I always think of you Every day of my life Till eternity A ti te amaré You're the girl of my dreams Entraste en mis sueños Robaste mi corazón A ti te amaré You're the girl of my dreams Tú sabes que lo mío es sincero Lo mío es único y verdadero A ti te amaré You're the girl of my dreams Entraste en mis sueños Robaste mi corazón A ti te amaré You're the girl of my dreams Tú sabes que tú eres la dueña de mi corazón Si tú te vas yo pierdo la razón Yo los días de mi vida siempre te amaré You're the girl of my dreams La chica de mis sueños Esa eres tú Salsa 514 Como te quiero Como te añoro Porque hasta en sueños te adoro Tenerte Y acariciarte Mi amor Como te quiero Como te añoro Porque hasta en sueños te adoro Como te quiero Como te adoro Así como dice el coro Yo los días de mi vida siempre te adoro Como 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 te adoro